En el mundo del fútbol hay jugadores que marcan una época por su juego, pero hay otros que, sin saber por qué, se vuelven inolvidables. Futbolistas que nunca serán leyenda, pero que con su carisma y personalidad terminan ganándose nuestro cariño. Hoy hablaremos de un personaje increíble que con sus locuras y extravagancias conquistó uno de los estadios más famosos del mundo. Un futbolista con un regate único que fue capaz de eclipsar a los galácticos. Hoy en Memorias del Fútbol hablamos del ogro danés. Hoy recordamos a Thomas Gravesen. Si te apasiona el fútbol histórico y revisar la carrera de las leyendas del fútbol, suscríbete al canal, activa las notificaciones y visita nuestra página MemoriasDelFútbol.com. Thomas Gravesen nació en la ciudad danesa de Belge el 11 de marzo de 1976 y comenzó su trayectoria como futbolista profesional en el club de su ciudad. El Belge Bowl Club le permitió debutar en la Superliga danesa en el año 1995 y, junto a una gran generación de jóvenes, firmó dos temporadas históricas. Su labor como medio centro defensivo fue fundamental para que su equipo lograse el subcampeonato en 1997 en una temporada donde Gravesen destapó su faceta goleadora anotando 8 goles. Sus grandes actuaciones llamaron la atención en la Bundesliga alemana donde Gravesen partió rumbo al histórico Hamburgo. En Alemania Thomas se ganó el apoyo del público desde el primer momento y se convirtió en titular indiscutible en sus 3 años en el conjunto hansiático. Su buen momento en la Liga Alemana, donde incluso fue considerado como el mejor jugador extranjero, hizo que Gravesen fuese un fijo para la selección danesa con la que debutó en agosto de 1998 y consiguió la clasificación a la Eurocopa del año 2000. Ese año, Tommy fue uno de los grandes pilares para que el Hamburgo acabase en el tercer puesto, terminando su etapa germana con una histórica clasificación a la Liga de Campeones. Thomas ya era un futbolista consolidado en su país y su extraño sentido del humor comenzó a dejarse ver en los entrenamientos. A Gravesen le gustaba bromear de forma pesada, posando su pene en la cara de sus compañeros durante los entrenamientos. E incluso un día llevó dinamita al campo y abrió un boquete en el terreno de juego solo por pura diversión. Gravesen hizo un total de 83 apariciones y 6 goles en sus 3 años con el Hamburgo y tras quedar apeado en la primera fase de la Eurocopa 2000, aterrizó en Liverpool para jugar en la Premier. El Everton pagó 3 millones de euros por su fichaje y el danés aterrizaba en Goodison par para convertirse nuevamente en uno de los favoritos de la afición. Desde el primer momento, Gravesen encajó perfectamente con el estilo del fútbol inglés y su derroche físico le convirtió en un ídolo para los Toffees. El danés jugó un papel fundamental en el ascenso de Everton hacia la parte alta de la tabla y junto a Carsley formó un dúo de calvos imparables en el mediocentro del conjunto de Liverpool. Su compañero guardaba la posición como mediocentro defensivo mientras que Tommy se soltaba la melena que no tenía para ir al ataque con frecuencia. Gravesen se convirtió en uno de los mejores box-to-box de la Premier y sus grandes actuaciones con Dinamarca llamaron la atención de Arry Gosaki. El italiano era el director deportivo del Real Madrid en ese momento y apostó por llevarle a la Casa Blanca para llenar el vacío de Claude McLele. Cuando le comunicaron la noticia Gravesen pensó que la oferta era del Atlético de Madrid pero cuando se dio cuenta que era el Real quien le quería se llevó la sorpresa de su vida. Tras jugar 5 temporadas, 155 partidos y marcar 12 goles con los Toffis, Gravesen ponía rumbo a la Liga española con 28 años. Es un fichaje nuevo del Real Madrid, una llegada de un nuevo jugador y un jugador distinto como es Gravesen que no responde al tipo de jugador como Zidane, Beckham, sino un jugador fuerte aguerrido y que causa un poquito de sorpresa y por qué no también de alegría entre la afición del Real Madrid. Los blancos pagaron 3,5 millones de euros por su fichaje en enero de 2005 y debutó contra Zaragoza solo dos días después. El danés salió al campo en el minuto 67 y se dejó notar desde el primer momento. Su particular forma de correr y sus espectaculares tackles no dejaron indiferente al Bernabéu que, pese a la mala clasificación del equipo, había encontrado un nuevo estímulo. El medio escandinavo jugó por primera vez en su carrera como 5 defensivo y su escasa templanza sobre el césped destacaba frente a la calidad de sus compañeros galácticos. Pese a la diferencia de nivel, Tommy se ganó el vestuario con su simpatía y rápidamente se convirtió en un fijo en las alineaciones. Su exagerada intensidad sobre el campo y sobre todo la dureza de sus entradas llamaron la atención de toda España donde se le conoció cariñosamente como el Ogro debido a su gran parecido con el protagonista de la película Wreck. El centrocampista danés marcó su único gol como madridista frente al español y, tras una primera temporada discreta, encaró su primer año completo sin demasiada fortuna. La 2005-2006 la comenzó como suplente pero, tras la destitución de Wanderley Luxemburgo y la llegada de López Caro, desató todo su repertorio de locuras. Sus innumerables excentricidades provocaron que las televisiones pusiesen todos sus ojos en él y Tommy dejó momentos inolvidables para las televisiones españolas. Primero fue la gravesiña, ese regate extraño en el que la rodilla roza al suelo y pones en juego el menisco, la rótula y parte de tu orgullo y a cambio solo consigues esto. Luego nos sorprendió con... ¡SISU! ¡SISU! ¡Tranquilo, Tomás! Nos sorprendió, decíamos, con esta patada en el culo que mantuvo Bezares durante unas cuantas semanitas acordándose de graves en cada vez que se sentaba. ¡Jo! En este equipo parece que nadie me entiende. De repente Sergio Ramos señala... ¡A la banda! Ahí está Gravesen calentando, echándole llamas. Carrera, pantalón, cuello, camisa, botellón. Por delante nueve minutos de partido y tres cero a su favor. Y algo ocurre. ¿Por qué ese O atronador? ¿Por qué esa mano en la cabeza? ¿Por qué esas manos en la cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere ver? Gravesen lo había vuelto a hacer. ¡A de Guzmán! ¿Qué quieres? Parecía decirle el árbitro. Y Gravesen, ya, si no tengo nada que decir, así que muevo las manos, por hacer algo. Más grave fue lo de Yawa Cicinho. No por tocar, que también, sino por apretar. Si eso lo hace Tommy. Pero sigamos, Gravesen andaba nervioso y no le daban el balón. Así que le dijo... Pass me the fucking ball. Pass me the fucking ball. Que es algo así como dame la pelotita, majo. El Bernabéu sabe que Tommy es un tipo con mucho carácter y sabe que tiene mucho peligro cuando se pone a correr tras un rival. Por eso, a medida que avanza se oye un murmullo que acaba en un hui cuando evita el choque. Vean y escuchen. Carrera. Algo así. Y también lo sabe el banquillo. Esto es lo que hacía Ronaldo mientras veía cómo Tommy se acercaba cada vez más al rival. Aún con todo, Gravesen es un tipo que despierta ternura y reconocimiento. Y él sabe responder con cariño, porque ¿quién se puede llevar mal con un chico que sonríe así? La famosa Gravesiña catapultó al ogro danés como uno de los futbolistas más extraños que vistieron la camiseta blanca y tras una temporada y media sin títulos, el Real Madrid decidió ponerle la lista de transferibles. Su pelea con Robinho en la pretemporada de 2006 precipitó su salida del equipo merengue y tras jugar 39 partidos, marcar un gol y recibir 20 tarjetas amarillas y una tarjeta roja, Tommy se marchaba de España. Gravesen firmó un contrato de 3 años con el Celtic de Glasgow y pagó 3 millones de euros por el danés. Thomas retomó en Escocia el papel de box-to-box y marcó su primer gol con los Católicos en el gran derbi de la ciudad frente al Glasgow Rangers. Poco después el ogro sorprendió marcando el primer hat-trick de su carrera frente al St. Mirren, pero después de un comienzo prometedor, acabó bajando su nivel y perdiendo la titularidad. Después de un amargo final de temporada, Gravesen buscó una salida final del año y consiguió regresar al Everton como cedido. El viejo ídolo de los Toffees retornaba a casa con ganas de volver a triunfar pero tras una discreta temporada decidió abandonar el fútbol para siempre. Gravesen se retiraba con 32 años tras rechazar varias ofertas y después de jugar 457 partidos y marcar 40 goles, colgaba las botas como uno de los jugadores más carismáticos de Dinamarca. Como internacional danés, Thomas jugó 66 partidos y marcó 5 goles, además de jugar 2 Eurocopas y acudir al Mundial de 2002 en Japón y Corea. Tras varios años fuera del escenario público, se supo que Gravesen se hizo millonario gracias a sus inversiones inmobiliarias y ahora vive en Las Vegas con un patrimonio cercano a los 100 millones de euros. Su afición por el póker le ha permitido ir aumentando su fortuna y llevar una vida tranquila como empresario en la que se relaja jugando al gol. Esta ha sido la increíble historia de Thomas Gravesen. Quizá no fuese el mejor del mundo, pero se lo pasaba tan bien y nos lo hizo pasar tan bien que quedara en nuestra memoria como uno de los grandes personajes del fútbol. Esta es la primera historia de leyendas que no fueron leyendas como tal, así que si se te ocurren otros jugadores que iban para cracks y no triunfaron o que tuvieron una carrera bastante particular, déjame en los comentarios cuál quieres que suba próximamente. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol